Y precisamente vamos hasta el estado de Quintana Roo, en donde se han emprendido diversas acciones para enfrentar la pandemia por el COVID-19. Saludo con mucho gusto al gobernador Carlos Joaquín González, que ha sido una de las personas de los gobernadores con mano firme. Punto, eh. Si no se ponen cubrebocas ni hablar, tienen que enfrentar a la justicia. Pero, Carlos, hay que poner mano dura porque estamos hablando de la recuperación económica de uno de los mejores destinos del mundo. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Paco? Muy buenos días. Un gusto saludarte. Efectivamente, mucho trabajo precisamente para lograr el cuidado de la salud, el salvar vidas y al mismo tiempo lograr la recuperación económica. Sin el cuidado adecuado y el aprender a esta convivencia que tenemos que llevar con el coronavirus, pero fuera de casa, trabajando, pues sería muy complicado el poder alcanzar mejores niveles de desarrollo económico de nuestro estado. Hemos perdido una gran cantidad de empleos, una zozobra económica muy importante derivada del estar en casa. Cerraron más del 90% de los hoteles, de los centros empresariales turísticos, de los parques temáticos, de los restaurantes durante el tiempo del confinamiento. Y hoy, precisamente, vamos en un proceso de recuperación, pero que tiene que ir al mismo tiempo de la mano con ese cuidado de la salud, con el uso del cubrebocas, del lavado de manos, del distanciamiento. Y esto, pues solamente se toma a través de crear hábitos, de estar recordando a la población con diversas acciones el poder hacer esta situación, llevarla a cabo, hacerlo con la responsabilidad que un ciudadano debe de tener hacia sí mismo, hacia su comunidad, hacia su familia, hacia su sociedad. Y con ello, precisamente, hemos venido trabajando, por ejemplo, con estos jóvenes con chalecos y gorras amarillas que vemos ahí en las imágenes, que están en diversos sitios de las ciudades en Quintana Roo, recordándole a la gente, precisamente, todo el uso que debemos de hacer de estas acciones, de estas medidas de prevención, que son fundamentales para salir adelante. Y que, bueno, nos están dando resultado en la medida en la que vamos en los diversos centros de las ciudades, en espacios donde hay aglomeraciones, en paraderos de autobuses, en bancos, en centros comerciales, precisamente para que la gente tenga este tema en la cabeza y podamos, entonces, llevarlo a cabo. Carlos, no te ha temblado la mano, y eso lo tengo que reconocer, porque tiene un costo político, ¿no? Finalmente, se volvió al confinamiento en Otompe Blanco, que es Chetumal, en Bacalar también, en Tulum también se han tomado medidas muy extremas, porque la gente tiene que entender. No te ha temblado la mano y, además de todo, has asumido el costo político, y eso no pasa en todos los estados de la República, desgraciadamente. Ya estamos revisando y verificando los diferentes protocolos de seguridad y de medidas preventivas que en cada uno de los centros turísticos, en los negocios, en las empresas, se han llevado a cabo precisamente para lograr confiabilidad. Y quien no cumpla, las verificaciones son continuas, y hemos llegado a esquemas de cierre, de multas, de clausuras, que es, bueno, desgraciadamente evitar esos errores nos van a ayudar también a lograr una estabilidad en el número de casos positivos y lograr entonces seguir con estos procesos de recuperación. Pero el uso del cubrebocas, el lavado de manos, el distanciamiento, el crear estos hábitos, pues es fundamental para la población. Y también estos protocolos de seguridad que dan confianza y confiabilidad a quienes nos visitan, que afortunadamente empiezan a ser ya un número más importante. Estamos llegando cerca de niveles de 27, 28 por ciento ya de ocupación en los diferentes destinos de Quintana Roo. Y por supuesto hay que cuidar a nuestros trabajadores, a nuestra gente, y por supuesto a quien nos visita. Pues Carlos, te agradezco mucho que has tomado esta llamada, y por supuesto hacemos votos porque la gente sigue yendo a Quintana Roo. Por supuesto, tomando las precauciones, me tocó ir, me tocó ver el aeropuerto con mucho orden, con la gente de verdad tomando conciencia de que estamos en una pandemia y una nueva normalidad, pero sin duda hay que ir recuperando esta nueva normalidad, ir al paraíso sin duda que es Quintana Roo. Así es, siempre invitados. Y se han inscrito en estos esquemas de protocolos de seguridad más de 6.700 empresas turísticas que hoy brindan servicios turísticos a quienes nos visitan con la confianza y seguridad de que se les cuida su salud y por supuesto se les permite el uso de toda la industria turística de Quintana Roo, y de sus recursos y bellezas naturales que están listos para recibir a nuestros visitantes. Carlos Joaquín, gracias, muy buenos días. Muchas gracias, un gusto saludarte. Igualmente, Carlos Joaquín González, gobernador de Quintana Roo.